Hola amigos, aquí está Han. Esta mañana vamos a encontrar en el suelo sin poder caminar. Es una XPMV, pero aparte de eso, este vídeo queríamos recordar que en hembras, a veces, la puesta de huevos causa una parálisis temporal porque le cuesta salir el huevo y pinza nervios, etc., etc., comprimiendo a su paso. Entonces, bueno, recordar muy importante con este vídeo que nunca, nunca, que hay un animal enfermo, herido o no capaz en el palomar, lo vamos a dejar en el palomar. Siempre lo vamos a recuperar e instalarle en un sitio donde podamos vigilarle cada pocas horas. Y asistirle. Nunca los dejaremos en el palomar solos cuando les pase algo. Esto lo decimos porque no es la primera vez que nos escriben y gente que tiene palomares, y si les pasa algo allí, los dejan. No, no, te lo tienes que llevar, lo llevas a casa, que no pasa nada, lo atiendes y cuando vuelva a estar bien lo devuelves. Además, en este entorno controlado, pues puedes ir verificando el estado de las deposiciones, desde que la hemos puesto aquí, pues ha puesto el huevo, no sabemos si aún falta el segundo, y así es como hay que hacer. Uy, qué enfado, no se puede levantar, si no estaría muy lejos. Bueno, amigos, este es el día 3. Como veis, Han ya está de pie, ya puede andar. La hemos puesto en esta hornita cuando no podía andar para tenerla bien vigilada y, bueno, poderla mover y estar pendientes. Entonces, cuando no podía andar ayer, que hasta ayer no podía andar más o menos, evidentemente el bol de agua que se pone a un paciente postrado tiene que ser diminuto y que vuelque, porque se pueden ahogar en un centímetro de agua muy fácilmente, las palomas que no se pueden mover, ¿vale? No un bol de este estilo. Hay que ser muy plente con el agua, con el tema de no poderse mover o levantar. Y, bueno, esto para volver a recordar el tema de por qué no se pueden dejar las palomas en palomar cuando no están bien, están enfermas, están heridas, las notamos raras. Compensa llevárselos, aunque siempre pueda suponer una molestia, llevárselo a casa, puesto que no siempre vamos a poder ir al palomar las tres veces al día que requiere la asistencia en general de un paciente enfermo. Además, recordemos que siempre conviene llevárselos, porque en este proceso normalmente muchas veces el día uno de, por ejemplo, una infección puede estar mejor que el día cuatro porque la infección va progresando, pese a que incluso estemos ya con el tratamiento antibiótico o el que necesite. Entonces, si nos alejamos a dejar las palomas enfermas en un palomar o heridas o lesionadas, podemos encontrarnos un cadáver la próxima vez que vayamos. La asistencia suele ser necesaria mínimo mañana y noche, verificar que come, que va mejorando, que el tratamiento sea adecuado. Entonces, no molestan, no ocupan y hay que llevárselos del palomar. Aparte que, por supuesto, hay que proteger al resto de individuos del palomar de las infecciones que se pueden contagiar. Muchas infecciones se pueden contagiar por polvo de suspensión en aire, evidentemente por agua y comida contaminadas, etcétera, etcétera. Y a no ser que seamos muy expertos en qué se puede contagiar y cómo, lo más prudente, evidentemente, es poner en cuarentena y en tratamiento a todas las aves que veamos, apáticas, enfermas, raras, ¿vale? Entonces, esta es la prudencia porque, como hemos dicho, muchas veces nos llegan casos de que dejáis a las palomas de palomar pasando allí la infección o el problema que tengan. Y esto suele finalizar mal. No ocupa, hay que llevárselo a casa, no pasa nada, igual que hacemos con las palomas urbanas. Y los rescates, que evidentemente se tratan en enfermería, veterinario, etcétera, vamos a hacer lo mismo con todos nuestros animales que tengamos como parte de la familia, aunque no estén en entorno urbano, estén, por ejemplo, en un palomar, en una finca, etcétera. Tenemos que tener preparado en casa una estancia que no tiene por qué ser muy grande para este tipo de eventualidades. Ahora ya que Han puede caminar hasta que le llevemos al palomar, que ya aprovechamos siempre que vienen para desparasitarles y hacerles un poco de chequeo, le vamos a pasar a un transportín cuatro veces más grande que este para que ya esté más a gusto, ¿vale? Y ya básicamente la monitorización va a ser únicamente una vez al diesta que vaya al palomar, puesto que come bien y ya parece no tener ningún problema. Ese es ella otra vez en su máximo, que es este, tiene mucho miedo. Entonces, bueno, recordar siempre que tenéis que tener todo preparado, aparte evidentemente de la estancia donde van a pasar los procesos de enfermedad, lesiones y demás, pues el veterinario de urgencias, el botiquín de emergencia en casa, el botiquín de emergencia en palomar. Ya hablaremos de que no es lo mismo el botiquín que tenemos que tener en el palomar para tratamientos preventivos y correctivos en bandada, como para tratamientos únicos en palomar o tratamientos únicos de individuos en casa. Y los veterinarios que tenéis que tener siempre anotados de urgencias, tenéis que poder recurrir en cualquier momento a un veterinario para cualquier eventualidad. Ahora, hablaremos en el siguiente vídeo, si nos da tiempo, del tema huevos, que nos habéis hecho muchas preguntas. No hemos hablado en este de parecia por puesta, puesto que ya tenemos un vídeo que linkaremos sobre eso, ¿vale? Cuando le pasó a cosita a la esposa de Ambrosio. Y hablaremos de los huevos, porque nos habéis hecho muchas preguntas, creo que os va a resultar interesante. Y, bueno, los siguientes también serán para mixovirus, cómo tener una paloma vieja cuando se queda descapacitada, qué necesidades tiene. Y, por supuesto, captura y tiro, que están al caer. Vengan, despídete de tus seguidores. Y limpiarte ese pico, madre mía, lo tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!